Pues partido un poco atípico, yo creo que atípico por cómo están las circunstancias que ha pasado con la plantilla, todo lo que ha sido el tema del coronavirus y el tema de los días que no hemos podido estar entrenando. Estos 15 días de parón yo creo que nos han marcado un poco. Estábamos muy bien antes físicamente y tácticamente y a partir de ahora hemos tenido que dar una pequeña vuelta a ver cómo volvemos a gestionar todo en lo que era el tema físico y el tema táctico. Entonces, partido que yo creo que nos vamos a tener que salir de nuestra zona de confort, de la que estábamos acostumbrados. Yo creo que va a haber jugadores posiblemente que igual no lleguen mañana al partido, entonces vamos a tener que darle una pequeña vuelta a puestos específicos y a jugadores que van a tener que jugar en sitios que ellos posiblemente no estén muy acostumbrados. Entonces, pero bueno, nos esperamos un partido yo creo que difícil, un equipo que lo está haciendo bien, un equipo que por ejemplo contra Huesca, contra Naita Suna, han hecho buenos partidos y que un ataque muy directo y que tenemos que estar muy concentrados en el partido que nos van a poder plantear. Sí, bueno, a ver, el tema es, bueno, ya sabéis que por temas médicos no voy a dar nombres de los jugadores, sobre todo porque no puedo, pero yo creo que ahora mismo lo importante es que nos van a faltar dos, posiblemente dos primeras líneas, entonces vamos a tener que acostumbrarnos a jugar con otros jugadores en esos puestos específicos. El resto están todos, yo creo que todos bien, hay que, el matiz sobre todo del tema físico que yo creo que va a ser muy importante en el partido de mañana, pero bueno, nosotros somos un equipo que juega siempre muy rápido, vamos a ver si logramos mantener ese ritmo. Miguel lo cojo hoy para entrenar, va a ser el primer día que entrene con todo el equipo, o sea, hoy va a ser el primer día que vaya a estar, después de venir de su periplo con la selección. Bueno, yo creo que ha estado haciendo buen trabajo con la selección, sabemos que Jordi Rivera nos dijo que había estado muy bien y había estado entrenando muy bien con ellos, entonces yo creo que lo que no ha podido hacer con nosotros, yo creo que lo va a hacer con ellos. ¿Qué valoras el equipo de fallección? Pues valoro sobre todo su primera línea y su pivote, yo creo que es la zona más fuerte que tienen ahora mismo, son los tres que juegan en la primera línea, tanto Preciado como Chan, como Pereiro, más Ramos el pivote, yo creo que son los cuatro que tienen el 90% de los goles del equipo, yo creo que va a ser la pieza clave para intentar parar a esos cuatro jugadores para tener el partido un poco controlado. Bueno, sí, lo que pasa es que todo esto yo creo que se ha equiparado mucho, al final nosotros con cómo estábamos cuando antes de nuestro confinamiento, a cómo están ellos ahora mismo, yo creo que todo se ha equiparado. Nosotros es verdad que hemos perdido nuestro ritmo de competición, hay que tenerlo claro y vamos a ver cómo nos encontramos mañana. Yo creo que el físico va a marcar mucho, vamos a intentar rotar todo lo que podamos y a ver si aguantar el partido los 60 minutos, pues va a ser complicado, pero bueno, lo vamos a intentar. Estoy convencido de que con todos los jugadores que tenemos vamos a dar absolutamente todo y veremos a ver cuál es el resultado, pero nosotros vamos a dar todo, lo tenemos claro. Bueno, pues no, tampoco es una cosa que cambie nada, no sé, yo creo que las circunstancias se han dado así, no es la mejor opción para tener que volver otra vez a ser primer entrenador, sobre todo por el tema de que es por la enfermedad de un compañero, pero bueno, es lo que hay y yo creo que todo el mundo somos conscientes de lo que tenemos en el vestuario, yo creo que vamos a dar todos los jugadores, están a muerte con todos los que estamos en el equipo y en la plantilla, entonces a seguir hacia adelante e intentar sacar el partido. Sí, sobre todo porque creo que el factor cancha lo perdemos, o sea, ahora mismo, según está todo, yo creo que para mucha gente es mucho más fácil jugar fuera de casa que en casa, es lo que hay, pero bueno, nosotros al final siempre sabemos que cuando nos cambiamos en este vestuario, esto es Huerta del Rey y lo intentamos demostrar desde el minuto 1 hasta el minuto 60 de partido. Sí, habrá que reclutar un central, habrá que colocar a otros jugadores en ese puesto, hemos estado trabajando el sábado y el domingo con otros jugadores en ese puesto y vamos a ver cómo transcurre el partido, yo creo que pongamos donde pongamos a cualquier jugador, yo creo que va a dar el 100%, ante lo cual hay que ser un poquito conscientes de lo que tenemos y tener un poco de cabeza para poder sacar el partido adelante. Sí, claro, tengo que convocar dos juveniles, sí, sí. Pues posiblemente a Pablo Herrero y a Sergio Casares. Posiblemente, le tenemos que dar una vuelta porque podemos, hay otros dos también ahí que podemos convocar, en este caso, por ejemplo, Alejandro Pisonero tampoco ha entrenado ningún día, entonces... Sí, sí, claro, sí, tenemos aturrado, tenemos aturrado, podemos poner en esa posición en algún momento a Arthur, se puede poner alguno de los zurdos, se puede... hay mucha gente que puede jugar en el... Bueno, muchos, muchos no, pero hay gente que puede jugar en el centro. Si no, tendremos que jugar con dos pivotes o veremos a ver la variación que podemos darle. Bueno, los primeros... la verdad es que los primeros días el tema físico, el volver otra vez a coger el ritmo, sí que es verdad que ha costado, pero bueno, hemos hecho entrenamientos de menos a más y, por ejemplo, el entrenamiento de ayer, ayer, el domingo, el entrenamiento yo creo que fue bastante bueno. Vamos a ver cómo nos encontramos hoy en el entrenamiento de hoy y dar las 24 horas de descanso para poder llegar al partido en plenas condiciones. ¿Entrenais esta tarde? ¿Por qué es el partido otra vez? Sí, sí, entrenamos esta tarde, sí. ¿Tenéis alguna cosa más? Pues sí, nos fastidia un poco porque, como bien he dicho, el factor cancha al final muchas veces lo pierdes. Al final nosotros, para nosotros es muy importante el público aquí en Valladolid. Pues muchísimas gracias. Gracias. No hay problema. No os preocupéis. Venga, un saludo. Gracias. Un saludo a todos.